...como coinciden estas alineaciones que se presentan en imagen con las que acabamos de dar. Piotr de Lett y Guido en su país hace exactamente 15 días, en el Estadio Esclésimo, donde jugó muy bien el estándar de Lieca y el Real Madrid realizó casi una resistencia heroica. La cosquete, se entretiene mucho a los jugadores blancos en despejar las situaciones y por última eliminatoria es decisiva. Suponemos Spettler ha centrado, Benito corre, Depiré, Taca, a expectativa y Cosario y Depiré. Perseguido por Grosso. Marcó el gol anteriormente y Sammoer vuelve a... Grosso. Y ha tirado de nuevo Costele y ha marcado el interior izquierdo. Es el minuto 24. Piotr. Taca. Y Depiré ha estado... ...la entrada de Berlés, sin cuya eficacia hubiese ido el balón a poder de Gento. Contraataque Depiré. Ya lo vieron en esta jugada de Amancio a la que pusieron cerco cinco jugadores contrarios. Es Depiré. Depiré a Pino. Depiré de nuevo y Suntunegui entrando... Suntunegui entrando... Suntunegui entrando... Suntunegui entrando sobre Depiré. Topo. Depiré. Y Velázquez. Ambos se vigilan recíprocamente según la posición en el campo de cada uno. Es Depiré. Y los de nuevo sobretaca. En el que tan gloriosas actuaciones ha tenido el equipo. Y Amancio tira. Gento. Ha tirado y ha despejado el portero. Tira Velázquez. Una sanción en contra del equipo que habría sufrido el gol. De no pitar el árbitro antes. Pero indudablemente que el árbitro había hecho sonar su silbato. Disculpado por Velázquez. Depiré. Deligrosa aproximación de los belgas. Que ha frustrado. Es el jugador Gálic. Depiré. Ahí está Depiré. A la expectativa postede. Pero poco a... Gálic. En plenitud de fuerza. Su inclusión en el equipo no ha podido ser más oportuna y afortunada. Con esa sesión de saca que ha aprovechado Gálic. Quedándose en punta en sustitución de Costa Moura. De nuevo. Dos, tres, es el resultado. Es Depiré. Takas. Benito. ¡Suscríbete al canal! Gracias.